¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Edgar. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy, maestras y maestros, por fin pudimos regresar a los en vivos. Así que ya saben, maestras y maestros, lo primero que les pido es que me digan si me veo y me escucho bien porque me ayudarían a que podamos comenzar con estos dos temas súper importantes. El primero, maestras y maestros, es el ABC de la interculturalidad, un texto que viene en muchas de las bibliografías de promoción horizontal. Y el segundo es el tema del triángulo cognitivo. Así que de verdad, maestras, maestros, gracias. Cuéntenme si me veo y me escucho bien para que podamos comenzar con este texto. Y bueno, ya somos 50 personas, me llegó acá la notificación. Denle like, por favor, compartan. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. ¿Me escucho bien? Nada más díganme eso, por favor. Perfecto. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Pues vamos a iniciar con el primer tema, que es el ABC de la interculturalidad, que es el enfoque intercultural en la educación. Así que, maestras y maestras, en el chat les quiero preguntar para ustedes qué significa este enfoque intercultural de la educación. Mientras van respondiendo, recuerden darle like al video y si se los pido, apoyen al canal haciéndose miembros o mandando un súper chat y súper sticker. Así que bueno, si nos vemos bien, ¿qué significa para ustedes el enfoque intercultural de la educación? Vamos a ver, gracias a todos los que están llegando. Perfecto, perfecto. Comenzamos con esa pregunta importante. ¿A qué entendemos o cómo debemos entender este enfoque intercultural de la educación? Hemos hablado mucho de la interculturalidad a partir del año 2011, ¿no? Con la Reforma Integral de Educación Básica. Pero, ¿qué es? ¿Cómo lo debemos entender? Gracias a todos los que están llegando. Cuéntenme, yo los estoy leyendo totalmente en vivo. Así que, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Bien, bien, bien. Por acá ya nos dicen, significa apoyar a los pueblos indígenas. Ok, empezamos con conocimientos previos, apoyar a los pueblos indígenas. ¿Qué más podemos entender de este enfoque? Veamos qué más nos dicen en el chat por aquí para que juntos vayamos construyendo y resolviendo esas dudas que tenemos sobre el tema. Bien, ok, acá ya nos dice, tiene que ver con las culturas. Perfecto. Nos dice Aline, intercultural es conocer las relaciones entre las culturas, sus formas de organización. Claro que sí. Valorar nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Perfecto. Bueno, una respuesta más que nos digan por acá, María Estrella nos dice, respetar la cultura de los educandos. Perfecto. Teniendo como estas premisas que hablamos de interculturalidad, de relaciones, de estas formas de organización, vamos acercándonos cada vez más a entender esto. Ok, lo primero que vamos a encontrar es que es una perspectiva que parte del reconocimiento de las diversas identidades culturales y múltiples formas de construcción del mundo que existen. Y aquí pasa algo súper importante. Nosotros, maestras y maestros, con base en la cultura, el lugar donde vivimos y nuestras relaciones, tenemos una forma de resolver situaciones, problemas o de comprender hechos sociales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando sus abuelos, bisabuelos o quizás sus padres también nos curaban a través de los medios ancestrales, de la medicina naturista? Esto es parte de cómo se entendía desde esta perspectiva cultural el cuidado de la salud. Quizás nosotros el día de hoy tenemos más arraigado el uso de medicamentos, ¿no? Significa que entonces acá nos encontramos con un ejemplo de diferentes formas de concebir lo que ocurre en el mundo. Por lo tanto, no se trata que la escuela imponga una forma específica de ver el mundo, sino que por el contrario, cuando yo soy capaz de comprender lo que dice Gude, lo que dice Yelila, lo que dice Elvia y lo que dice Margarita, nos damos cuenta que tenemos diferentes formas de solucionar, concebir y comprender el mundo en el que estamos viviendo. Y todo es parte, maestras y maestros, de nuestra cultura. Por lo tanto, es importante que en la escuela se desarrollen, y desde cada función, este respeto y comprensión a lo que opinamos y con lo que hemos crecido. Por lo tanto, es cierto, somos iguales, pero somos diferentes, iguales en derecho, pero tenemos experiencias que nos hacen totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos de este enfoque intercultural, transitamos maestras y maestros hacia la convicción de que necesitamos convivir de una manera pacífica, de una manera respetuosa, en esta multiculturalidad, es decir, necesitamos respetar y entender al otro y cómo concibe el mundo en el que se encuentra y se desarrolla. Y esto solo puede lograrse mediante un ejercicio de negociación, de una evaluación crítica de lo que implican esas diferencias culturales y lingüísticas bajo el principio de equidad. ¿Qué significa esto? Para que nuestras escuelas logren este enfoque intercultural, no necesitamos imponer una visión del mundo, ¿no? Donde Juan o donde Pedro tengan la razón, sino por el contrario, necesitan reconocerse como diferentes en la cultura para poder platicar, para poder convivir y llegar a acuerdos importantes donde comprendamos que todos tenemos diferencias culturales y lingüísticas, siempre bajo el principio de equidad. Entonces, les quiero preguntar a todos los que están en el chat, ¿vamos cambiando nuestra concepción de la interculturalidad? Porque ya nos encontramos con herramientas de diálogo y de negociación que son importantes para realmente tener una cultura inter... Una cultura intercultural, no. Para realmente tener un enfoque intercultural en nuestras instituciones. ¿Cómo vamos hasta este primer momento, compañeros? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna duda de estas primeras diapositivas del tema? Para que las vayamos platicando, ¿ok? Denle like, por favor. Aquí estoy leyendo lo que ustedes me dicen. Dice, ya di mi like. Perfecto. ¿Qué más nos dicen? Dice, me está quedando claro lo de multiculturalidad. A ver, vamos a ver por qué está. ¿Cuál sería la diferencia entre pluricultural y... Gracias, ok. Multicultural es la existencia de muchas culturas. Pluricultural, ahorita lo vamos a ver más adelante. Acuérdense, estamos diferenciando entre interculturalidad y entre una educación que no responde a estos elementos, ¿ok? Vamos bien, bien. Blanca, atine unos minutitos que empezamos. No te estreses. Llegando y dando like. Perfecto. Entonces, ya vamos entendiendo las herramientas que existen. En una sociedad multicultural, pues sabemos que existen más culturas, pero no negociamos, no convivimos, no somos capaces de comprender el mundo a través de los demás, ¿ok? Bien, acá nos dice, interactuar con las diferentes culturas puede ser hasta municipios. Claro, municipios y localidades. Es totalmente de acuerdo. Gracias, Maribel, por tu super sticker de corazón. Gracias por tu super chat, porque me ayudas a poder generar contenido de mayor calidad. Apoyen, maestros, en el chat hay desde 10 pesitos y me ayudarían mucho. Sigamos. Bien, entonces, centrándonos en este enfoque intercultural, aquí se encuentran algunos elementos importantes. Primero, que advierte una defensa de saberes, valores y normas de convivencia que se ven enriquecidos con las aportaciones de todos los que conforman una sociedad. Significa que cuando yo soy capaz, maestras y maestros, de interactuar con la diversidad, con los compañeros que son diferentes a mí, que tienen experiencias diferentes sobre esta vida, ¿qué pasa? Que enriquezco mis aprendizajes, mis experiencias y amplío la visión de este mundo. Por lo tanto, tengo la capacidad de enriquecer mis aprendizajes. Por eso es súper importante hablar del enfoque intercultural. Bien, también nos damos cuenta que es una alternativa, maestras y maestros, que favorece y que promueve dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, de aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Yo les quiero preguntar rápidamente a todos los que están en el chat, ¿no les ha pasado que si una persona opina diferente a otra, se le critica, se le cuestiona, se le dice que está mal, o incluso hasta a veces nos burlamos de las personas que opinan diferente a nosotros? Cuando hablamos de un enfoque intercultural, esto no podría ser. Cuando convivimos con las diferencias, porque todos somos diferentes, empezamos a establecer el diálogo, a tener otras formas de ver la vida, y entonces la diferencia no se discrimina, ni se burla, ni se aleja, sino por el contrario, es un eje detonador en tu salón y en tu escuela para mejorar lo que estamos viviendo. Entonces, en este sentido, se enriquece lo que pasa en el aula. Siempre he sido una persona convencida que en la medida, maestras y maestros, en que en nuestras escuelas la diferencia se observe, se adapte, se platique, no es una imposición, sino que por el contrario, es una forma de crecer como personas. Bien, sigamos. Bien, ¿en qué ayuda entonces? Cuando nosotros logramos establecer y desarrollar este enfoque intercultural, nos damos cuenta de lo siguiente, que tiene beneficios para nuestras escuelas y para nuestras comunidades, ¿ok? Acá nos dice Rita, ¿se establece un diálogo igualitario? Claro que sí, somos diferentes, pero dialogamos, opinamos, convivimos y aprendemos. Dice, también está relacionado con el valor de la tolerancia. ¿Y sabes qué, Lore? Más que la tolerancia con el respeto, con el aprecio, características de una sociedad intercultural, es el respeto y el aprecio a la diferencia, porque acuérdense que todos tenemos derecho a ser diferentes. Entonces, en la medida que nuestras escuelas van poniendo atención en estos aspectos, logramos encontrar lo siguiente. Primero, que ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural. Es decir, que tenemos diferentes formas, maestras y maestros, de concebir lo que ocurre en la realidad, pero a la vez de que somos diferentes, desarrollamos este diálogo de una manera justa y equitativa. Yo sé, quiero preguntarles, ¿no les ha pasado que en alguna reunión de vecinos, por ejemplo, se dan diferentes puntos de vista y entonces se divide los que están a favor y los que están en contra y llega un momento de conflicto, un momento de tensión? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a aprender y ejercer estos aspectos ciudadanos, porque siempre queremos que todos piensen igual a nosotros. Bien, dice, por ejemplo, tenemos chicos que emplean el tú y el usted, pero no lo hacen con el afán de faltar al respeto. Claro, Carla, ese es un ejemplo donde podemos dialogar, ¿no? Finalmente, el tú y el usted son formas que se utilizan. Aquí, Damara explica, apreciar la diversidad cultural existente. Es correcto. Entonces, otro beneficio que nos ayuda a este enfoque intercultural es que cuando hablamos de una educación intercultural, siempre pensamos o lo acotamos a un tipo de educación para los pueblos indígenas o para las personas originarias, pero no es así. Yo les quiero preguntar. En el chat, maestros, ¿les ha pasado a ustedes que dentro de su salón o dentro de su escuela convive un estudiante de la ciudad, de la localidad donde está inserta su escuela? Quizás algunas personas que vienen de comunidades o pueblos originarios, pero también tenemos personas migrantes, ¿verdad? ¿Les ha pasado esos tipos de escenarios en sus escuelas? Cuéntenme, cuéntenme. Bien, bien, bien. Acá, mientras, Lourdes dice, la educación intercultural es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de inclusión. Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lulu. Cuéntenme, ¿sí les ha pasado que nos encontramos en el salón de clases estudiantes de comunidades originarias o pueblos originarios, extranjeros, entre otros ejemplos, también de la diversidad? ¿Les ha pasado o no? Vamos a ver qué nos dicen. Bien, mientras, oigan, somos 130 personas. Denle like, porfis. Me ayudarían muchísimo a que lleguemos a más personas. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Cuéntenme. Saludos, Betty. Saludos, Beck. Qué bueno que las vea por aquí en el chat. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Sí les ha pasado o no? No, no, no. Veamos qué nos dicen por aquí rápidamente. Acá nos dicen sí, ok. Ya hay un sí, perfecto. También nos dicen sí, claro, extranjeros y de pueblos originarios. Rita también agrega esto. Entonces nos damos cuenta que la educación intercultural no significa que se acote solo las personas indígenas a los pueblos originarios. No, una educación intercultural es para toda la población, es para todos los estudiantes y para todas las familias que conviven en la institución. Porque supone la convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo donde no hay prejuicios y obviamente al no haber prejuicios no hay exclusión. Entonces, ¿es importante o no, maestras y maestros, la educación intercultural o este enfoque intercultural de la educación? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bien, aquí nos agrega Leticia Cázares. Bienvenida. La educación intercultural fomenta una convivencia respetuosa entre las personas y las comunidades, claro, y entre la diversidad de personas y comunidades existentes. Porque el día de hoy ya no solo hablamos de interculturalidad cuando nos referimos a nuestros pueblos originarios que tienen todo el respeto, sino cuando hablamos de esta interconexión con todas las culturas existentes en el mundo. Perfecto. ¿Qué más podemos decir sobre lo que vamos platicando hasta este momento, maestros? Cuéntenme, cuéntenme. Una otra opinión más, una u otra opinión más para poder continuar. Dice Eric Lara, dice, a cualquier grupo vulnerable. Claro, los grupos vulnerables, sin duda, maestras y maestros, se ven enriquecidos de este enfoque intercultural, pero también aquellos que no son vulnerables. Quizás, por ejemplo, yo no pertenezco a un grupo vulnerable, supongamos eso. Pero tú sí, y otra persona no. La educación intercultural es una forma diferente de concebir el hecho educativo y estas dinámicas que se realizan en nuestras escuelas. Vientos, sigamos. Entonces, nos damos cuenta, rápidamente leo el de Vianney, es importante para disminuir las barreras y establecer una igualdad de oportunidades. Claro, una igualdad de oportunidades, un aspecto donde la diferencia aprendemos a convivir con ella, y así no vamos a tener problemas de acoso, de bullying. Vamos a tener una forma genuina de disfrutar al otro. Damara dice, respetar la interculturalidad es hacerlos, valer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y Lore nos agrega, sí, de hecho, permite conocer otras costumbres y de esa manera se enriquece la interculturalidad. Perfecto. ¿Qué más encontramos? Bien, esto es como un esquema básico de palabras que debemos de tener en nuestro ser. Primero, educación intercultural, en primer momento, respeta la identidad cultural de cada uno de nuestros educandos. Provee, maestras y maestros, conocimientos, habilidades y aptitudes, primero para lograr una participación completa y activa en la sociedad, un ejercicio democrático. Pero también nos contribuye al respeto, a la comprensión y a la solidaridad. Por lo tanto, esto ocurre entre los individuos, entre los grupos sociales, étnicos, grupos culturales, religiones y entre las naciones. Vea lo importante de que la escuela desarrolle este enfoque intercultural. Bien, acá dice Eric, los maestros debemos estudiar más sobre la pedagogía de la diferencia. Sí, y sobre eso aprovechar la diferencia de los alumnos. Claro que sí, pedagogía de la diferencia, de lo menor, de lo oprimido, hacen este cambio de que la escuela no busca construir el yo mismo, no esa persona que piensa igual a mí, sino que por el contrario buscamos construir personas que se inserten en la sociedad, donde se defiendan los derechos, donde se vea a todos por iguales y donde la injusticia nos moleste y tomemos actos solidarios. Rápidamente, Susana, gracias por estar aquí, maestra Susi. Besotes, qué bueno verla por aquí. Agrega, la educación intercultural implica una puesta en escena de muchos valores, de vivirlos, de sentirlos, de no quedarnos como en esta parte conceptual, sino en esta parte de relacionarnos y vivir. Por lo tanto, como dice Carla Montes, es un gran reto para la sociedad, por ello la escuela será un espacio para promover el respeto a la diversidad. Concuerdo contigo, querida Carla. Sigamos. Resulta que la UNESCO establece maestras y maestros tres principios que debe de cumplir la educación intercultural. Y les quiero preguntar a ustedes, con lo que hemos visto hasta este momento, ¿qué principios se imaginan que tienen que ver con la parte de una educación intercultural? ¿A qué les suenan esos principios? Cuéntenme, cuéntenme. Ya algunos los han mencionado, pero bueno, vamos rescatando nuestras ideas previas para fortalecer este tema. ¿Qué principios les suenan? ¿El respeto? ¿El aprecio? ¿Cómo lo verían ustedes como principios de la educación intercultural? Bien, 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 bien. Veamos, esperamos unos segunditos. A los que van llegando maestras y maestros, ya saben, denle like al video, por favor, me ayudan a crecer este contenido y a llegar a más maestras y maestros. Miren, aquí ya nos dice Damara, reconocer, reconocer la diferencia, fortalecer o promover la equidad, perfecto. Lauri también nos dice el respeto. Wendy dice, qué bonitas serían las escuelas si estos conceptos se llevaran a cabo. Claro que sí, Wendy, pero históricamente la diferencia se ha menospreciado, se le ha visto mal. Por lo tanto, es un momento clave ahora que vamos a tener un plan 2022 donde se pone énfasis en la comunidad, que estos aspectos se retomen. Respeto, inclusión. Blanca nos dice que se respete la identidad cultural de cada alumno y que se fomente el respeto a las diferencias. Inclusión. Ceci, gracias por estar aquí. Y bien, respetar la identidad cultural del aprendiente. Perfecto. Agregan también aquí, aprender de las culturas y respetarlas, y la diversidad, respeto a la diversidad. Pues vamos a checar estos principios que propone la UNESCO, además de la tolerancia. Perfecto. Principio número uno, maestras y maestros. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, partiendo, perdón, ya no sé leer. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando, impartiendo educación de calidad que se adecúe y se adapte a su cultura. Es decir, maestras y maestros, esta educación debe de respetar lo que soy yo, lo que eres tú, lo que somos todos con nuestras diferencias. Y al mismo tiempo, este proceso educativo se debe de adaptar, adecuar, modificar, contextualizar a lo que tú y yo necesitamos. Pero para que esto se cumpla, hay ejemplos básicos que debemos de poner atención. Primero, en los diseños curriculares y materiales educativos. ¿Te imaginas que los libros de texto, que los materiales que tenemos comúnmente, no solo fortalecieran un tipo de familia, un tipo de sociedad, etcétera? Segundo, que se promovieran los libros de texto la diversidad donde el estudiante, donde la familia podría entender que todos somos diferentes. Eso amplía el conocimiento y el aprecio. También, que se reconozcan las formas de transmisión o de construcción de los conocimientos, como lo mencionábamos al inicio de esta sesión. Con base en nuestra identidad cultural, tenemos una forma de comprender el hecho educativo, de comprender los procesos naturales y sociales. Nuestros libros de texto y nuestros recursos deben de retomar esas formas donde se vive y donde se aprecia la diferencia. También tendría que existir un cambio en los métodos de enseñanza y de evaluación. Obviamente, la formación y la capacitación de nosotros como profesores, la relación de la comunidad y la escuela. En la medida en que la comunidad y la escuela tienen vínculos cercanos, reales, podemos conocer y profundizar al otro, respetarlo, aceptarlo y hacer valer su derecho a la diferencia. También, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos. Entonces, si nos damos cuenta, maestras y maestros, tenemos muchos aspectos importantes que se retoman de este primer principio. Bien, Eric Lara nos agrega, conocer los conceptos de mismidad, otredad, alteridad, son principios filosóficos de la educación intercultural. Claro que sí. Hola, buenas tardes hasta Aguascalientes. Saludos, José. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Vámonos con el principio número dos. Bien, principio número dos. La educación intercultural enseña a cada educando conocimientos, actitudes y competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad. Esto significa que debemos de tener este acceso a la educación con equidad y sin discriminación. ¿Cómo construimos estos puentes para dotar a nuestros estudiantes de mayores oportunidades, cuando quizás históricamente o en otros niveles educativos no se les ha permitido? También, la participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas, dice Beck del Llano, ahí es el principio de equidad. Claro, participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos. ¿Qué significa esto? Que históricamente cuando hablamos de interculturalidad se piensa en educación indígena en este nivel, pero no, eso tendría que ser abierto para todos los niveles y modalidades, no solo para un grupo o un sector de la población, porque quedamos que la educación intercultural es para todas y todos. También, incorporar al currículo la historia, lengua y cultura de los diversos grupos que componen la nación. ¿Te imaginas, maestra y maestro, que dentro del currículo se retome la mayor cantidad de voces y visiones sobre la historia? ¿Podríamos comparar, podríamos entender al otro y dejar de juzgar, sino por el contrario, al maestro rompecabezas que se llama vida? También, maestras y maestros, comunicar desde distintas perspectivas culturales. Cuando nosotros opinamos, cuestionamos, hablamos de un tema, siempre lo vemos desde nosotros, desde nuestras experiencias. Pero si estas experiencias se enriquecen a través del diálogo, a través de la comunidad con la diferencia, pues vamos a tener diferentes formas de encontrar los procesos que vivimos día a día. Bien, el principio número tres. La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes y competencias culturales que le permiten contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, así como entre las naciones. Entonces, ¿qué significa esto? Se tiene que realizar una preparación del currículum y materiales educativos que contribuyan a combatir contra dos puntos superimportantes, el racismo, porque existe, y la discriminación. Otro punto importante es que se debe construir, se debe construir una conciencia plena de la diversidad cultural, lingüística, como riqueza nacional. También, reflexionar críticamente sobre los valores y perspectivas culturales, tanto propias como ajenas, maestras y maestros. Contribuir a la construcción de una conciencia sobre la interdependencia, es decir, que nos necesitamos unos a otros, nos relacionamos unos a otros, entre comunidades, entre pueblos y naciones. Y de la necesidad de construir modelos de vida que sean sustentables. Vean todo lo que implica, gracias Saúl, este tercer principio. ¿Cómo vamos hasta aquí, maestras y maestros? Cuéntenme rápidamente cómo vamos hasta aquí con el tema del ABC de la educación intercultural. También te recuerdo, maestra y maestro, que este tema ya lo vieron los que son miembros del canal Nivel 3, ya vieron este video cortito. Así que cuéntenme cómo vamos hasta este momento. Buenas tardes, maestro Edgar, un gusto seguir aprendiendo. Gracias por estar aquí, Silvia Fabián, gracias de verdad. ¿Vamos bien, maestras y maestros? Hola, llegué tarde. No te preocupes, Betty, regrésale y continuamos. Muy bien, muy bien, perfecto, vamos bien. Hecho, me gusta, me gusta como vamos. Excelente. Bien, vámonos al segundo tema, que es el triángulo cognitivo, ¿ok? Pero antes de irnos al segundo tema, si no me van a regañar, les recuerdo, maestras y maestros, si no sabían, estamos construyendo un simulador para promoción horizontal que tiene más de 100 reactivos y que mi querido amigo Alex Dubé, maestras y maestros, ha estructurado con la teoría clásica de test, que es la forma en que el EUSICAM construye sus instrumentos. Así que si tú quieres probarte, si tú quieres ver, el día 2 de septiembre a las 8 de la noche del Tiempo de México, vas a poder entrar a este simulador, el cual está construido bajo esta teoría y tiene más de 100 reactivos, donde retomamos los elementos principales del EUSICAM. Así que si a ti te interesa este simulador, aquí está la cuenta de Alex Dubé, un depósito o transferencia de 300 pesos y me vas a enviar a mi correo maestro.edgar.valladares.gmail.com, nombre, ficha de depósito o captura de transferencia. Mi perra está llorando, mira, aquí está, sí, piriri, captura de transferencia y te vamos a enviar, maestra y maestro, el link de acceso a este simulador. Te quiero aquí agregar algo súper importante. Algo súper importante, mi perra llora y llora, ¿eh? Tú vas contestando el examen, el simulador, le das a enviar y te va a aparecer en qué estuviste bien y en qué estuviste mal, ¿ok? Entonces, chéquenlo, están interesados, toda la información se las voy a dejar en el primer comentario. Listo, pues maestras y maestros, vámonos, vámonos con el segundo tema del día de hoy. Hablemos del triángulo cognitivo, dice, y podemos guardar las respuestas para estudiar, dice, Anisei, pues cuando lo contestes, checa cuáles son los temas en los que tienes dudas. Bien, a los que van llegando, gracias por estar aquí, gracias, gracias por estar aquí. Vámonos con el segundo tema del triángulo cognitivo. ¿Qué es esto, maestras y maestros? Pues de aquí ya tenemos un poquito de experiencia, porque si se acuerdan, en la tercera sesión ordinaria del consejo técnico del ciclo escolar pasado, hablamos del triángulo cognitivo. Sin embargo, en algunas bibliografías lo menciona. Así que vamos a platicar esto. A ver, dice rápidamente, profe, si tengo un alumno, una persona indígena, debería de enseñarle a hablar español o darle los contenidos en su lengua. Acuérdate, querida Wendy, que todo depende del estudiante. ¿En qué sentido? La ley te establece que él debe desarrollar y aprender en su primera lengua. Pero también la segunda lengua para él sería el español, ¿ok? Entonces, no es que lo adoctrines, lo cambies, sino busca estrategias con las personas que dominan su lengua para que interactúen, aprendan juntos. Bien, vámonos con el triángulo cognitivo. Este es un texto muy rápido de hablar, ¿ok? El triángulo cognitivo. El triángulo cognitivo muestra cómo los pensamientos, las emociones y los comportamientos se afectan mutuamente. Esto significa que si usted cambia sus pensamientos, cambiará su forma de sentir y de comportarse. Aquí, maestras y maestros, tenemos el ejemplo o el esquema del triángulo cognitivo, donde tenemos una situación, un pensamiento, emociones y comportamientos. Una situación es cualquier cosa que ocurra en su vida que desencadene el triángulo cognitivo. Por ejemplo, ahorita que mi perra estaba huyendo, pum, es una situación que me provoca pensamientos, emociones y comportamientos, ¿ok? Gracias, Leti, por estar aquí. Cada uno vaya pensando en una situación. Vamos ahora a hablar de los pensamientos. Los pensamientos son una interpretación de una situación. Por ejemplo, si un desconocido le mira con expresión de enfado, podría pensar, o no, ¿qué he hecho mal? O tal vez estoy teniendo un mal día, ¿no? Ejemplo, hablando de lo que me pasó ahorita. La perra estaba huyendo. Mis pensamientos son de, ya saben que voy a grabar, ¿por qué no la cuidan, no? Es que no les importa mi trabajo, ¿no? Algo catastrófico en mi caso, ¿bien? Bien, vámonos ahora a las emociones. Las emociones son sentimientos como la alegría, la tristeza, el enfado o la preocupación. Y pueden tener componentes físicos y mentales, como la baja energía cuando se siente triste o el dolor de estómago cuando está nervioso. En mi caso, sobre esta situación de la perra que está huyendo, yo me molesté ahorita porque dije, ¡ay, estoy en un en vivo y qué oso que se escuche el aullido de mi perra, ¿no? Me puse rojo, se me secó la boca un poquito y me sentía ansioso, ¿ok? Este es un ejemplo. Dice, la perrita estaba llorando porque probablemente está por llover, yo me preocupé. No, lo que pasa es que está pasando una señora que vende empanadas y con su bocina le molesta el ruido, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso quedamos que me enfado, me estreso, me pongo nervioso, se me seca la boca, me pongo rojo y cambia como mi dinámica. Bien, y los comportamientos, maestras y maestros. Los comportamientos son una respuesta a una situación. ¡Cómprame dos empanadas! Los comportamientos incluyen acciones como decir algo o hacer algo o adoptar por no hacer nada, ¿no? Yo intenté ahorita en mi comportamiento ignorar la situación, pero cuando esta situación me sobrepasa, pues tuve que decirlo, ¿no? Perdón por mi perra que está alargando, ¿no? Y ya bajó el estrés en mi caso, ¿no? Ya, ya me relajé. Entonces, bueno, si se dan cuenta, maestras y maestros, estos son dos textos súper, súper importantes y sencillitos que vienen a través, maestras y maestros, un segundito, de las guías de promoción horizontal. ¿Se acuerdan que yo les hice un Excel? Uno para miembros y uno para el público en general y les agradezco que los hayan visto. Si tú eres nuevo por acá y no sabes de qué te hablo, te comento rápidamente, vamos a ponerlo en grandote. Dice, no se preocupe, relájese, es un animalito, no molesta. Yo sé, yo sé, pero ya saben, uno que está medio loco, ¿no? En este video de las guías de estudio de promoción horizontal, les he explicado a maestras y maestros que les hice un Excel donde está la bibliografía para cada una de las evaluaciones que se van a realizar. Vamos a ponerles el Excel para que lo vean. Por si no lo han visto, vayan a checar, vayan a checar el video. Aquí está, ¿no? Entonces, acuérdense, ahorita su trabajo es que vayan palomeando si ese texto está en su bibliografía. ¿Cómo lo pueden descargar? Fácil. Te vas aquí en los comentarios. Obviamente, le das like al video, porfis, para que lleguemos a los mil. Y aquí está el Excel para que lo descargues. En el caso de los miembros del canal Maestras y Maestros, en la pestaña Comunidad, ellos van a poder checar estas guías donde son los links cortitos para estudiar. Les voy a poner el ejemplo. Somos 192, denle like y mánden su superchat. Vámonos a mi canal rápidamente. Aquí estamos en el canal. Nos vamos a la pestaña de Comunidad. Y en la pestaña de Comunidad, aquí les pongo todo. Por ejemplo, los maestros del nivel 2 y 3, les actualicé los documentos de promoción horizontal. Estas diapositivas que viste ahorita, por ejemplo, a ellos ya se las actualicé. Vean cuántos temas ya tienen para descargar y que hemos estudiado a lo largo de los videos. Dice, recordé cuando pasa el de los fierros viejos y nosotros intentamos leer. Sí, así pasa. Entonces, este es uno de los beneficios de ser miembro nivel 2, por ejemplo, o 3. Y bien, vámonos ahora en el caso, maestras y maestros, del Excel para miembros nivel 3. Los miembros nivel 3 pueden ver los videos cortitos. Aquí, miren, les puse el video cortito. Aquí hay este tema que estamos viendo en vivo. Ellos ya lo checaron. Aquí está el triángulo cognitivo. Les pongo unas fotos por ahí. Y aquí está el regalito. Vamos a compartir rápidamente. A muchos nos pasa. Dice, ¿el Excel más reciente es el de hace 8 días? Sí, porque les voy agregando, querida Anesei, en la pestaña comunidad los videos para que vayan, para que vayan dándole like y vayan tachando estos elementos. Aquí está. Le das clic y vean, nos encontramos con este Excel que es para miembros. Vamos a verlo rápidamente para que lo vean. Rápidamente, rápidamente, tras, tras, tras. Aquí está. Aquí abajito, para que no haya dudas, me voy a quitar, encontramos los tipos de valoraciones. Ya se dieron cuenta, docente de química, matemáticas, inglés, historia, geografía. Así están todos, ¿ya vieron? Y vamos a encontrar aquí, maestras y maestros, para los miembros, los videos gratuitos, los videos de link, que son una segunda parte, y las versiones cortas para miembros. Así tú dices, yo no quiero echarme el acuerdo 120519, que dura una hora. Ahora le doy clic en la versión cortita y lo veo en 15 o 20 minutitos. Así que, si ustedes quieren apoyar al canal, como Magali Arteaga, que sí son miembro del canal, gracias por estar aquí. Dice, Ruth, dice ahí, hola, profe, yo quiero las diapositivas. ¿Qué tengo que hacer? Súper fácil, querida Ruth. En el chat en vivo hay un link en azul. Le das clic y aquí te va a llevar a la pestaña para que te hagas miembro del canal. Si solo quieres las diapositivas, le das clic en el nivel número 2, que es de 99 pesos al mes, ¿ok? Acuérdense, ustedes pueden comprar un mes y el segundo mes cancelar, o seguir de por vida conmigo y se los agradecería. Después, vas a poner tus datos de pago, que te va a pedir tarjeta de débito, crédito, PayPal o cosas así raras, y le das comprar, ¿ok? Bien. ¿Qué más nos dicen por aquí? Dice, cuando dábamos nuestras sesiones en línea, así, así pasaba, igual a mí. Dice, buenas tardes, desde Durango. Saludos, menes, campanilla. Bien. Anisei dice, muchas gracias, profe. Ya ando revuelta con los videos normales y los de la comunidad. Anisei, vete a la comunidad porque eres miembro del canal. Descarga el Excel y ve palomeando en el Excel los que tú ya checaste. También les quiero decir, les voy a enseñar otra cosa. Mientras, denle like al video. Somos casi 200 personas. Para que vean que he estado trabajando, no crean que no. Les voy a compartir esta pantalla para que vean. Compartir una ventana. Vean, aquí está. Autonomía curricular, autonomía curricular, dramatización y habilidades sociales, director Nobel, estilos de aprendizaje, horizontalidad, organización de consejos técnicos, la teoría de Piaget, teoría de desarrollo cognoscitivo. Son los siguientes temas que van a salir para miembros y que ando editando con todas las ganas para ustedes. Así que, bueno, antes de irnos y de finalizar, este maestro Esteban Hernández. Maestro, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí, Esteban. Gracias, gracias por haberme esperado. El lunes, de verdad, no tenía cámara hasta en la noche. Yo estaba sufriendo, pero vean, ya se arregló esta cámara que nos permite. Nada más les recuerdo para finalizar este en vivo que si tú quieres probar tus conocimientos con un examen, un simulador que está hecho con la teoría básica de test, con la teoría clásica de test que mi querido amigo Alex Duvay realizó, cuesta 300 pesos y la cuenta es a nombre de Alex Duvay, HSBC 4213-1661-4651-6749. Después de que realices tu pago, tu depósito, me mandas los datos a mi correo maestro.edgar.valladares.gmail.com con tu nombre, ficha de depósito, captura de transferencia y te vamos a mandar el link para que, recuerda, el día 2 de septiembre a las 8 de la noche hagas tu examen. Haz de cuenta que es tu examen Ducicam y ahí vas a identificar cuáles son los temas que ya dominas y los temas en los que debes de poner mayor atención. Así que de verdad, gracias por apoyarnos, gracias porque le hacemos muchísimo, muchísimo caso a sus comentarios. Dice, guau, gracias por la explicación. Silvia, saluditos rápidamente comerciales. Mañana a las 4 de la tarde sale la segunda sesión de Consejo Técnico para el Estado de Puebla. A las 7 de la noche, mañana jueves, sale la tercera sesión para el Estado de Puebla. Y el viernes a las 4 de la tarde sale la cuarta y quinta sesión para el Estado de Puebla. Son videos ya bien cortitos porque la sesión fuerte fue la de uno. La uno. Consejo Técnico ya está en mi canal, la guía federal y la guía de Puebla que se está haciendo. Gracias, Elena. Rápidamente, ¿cómo puedo ser miembro de la comunidad? Muy fácil, Isabel. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. En el chat en vivo hay un link en azul. Le das clic y ahí vas a elegir el nivel de membresía. Nivel 1, 49 pesos al mes. Conocer los temas que se van a abordar en el canal. Nivel 2, 99 pesos al mes. Descargar las diapositivas de todos los temas que llevamos este año. Y nivel 3, descargar diapositivas, conocer temas y los videos cortitos para promoción horizontal, admisión o promoción vertical. Así que, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alcanzo a pagar en la quincena. Pues se hace el 2 de septiembre. Pues yo creo que hasta el 1 de septiembre tú puedes pagar. Tampoco lo hagan el 2 en la mañana porque, pobre de mi amiga Marce, va a estar enviando correos. Pero, de verdad, espero que les sirva. Gracias por su like, dice Alma Galicia. Los de estudio de promoción horizontal tenemos acceso a ese material de simulador. Sí, Alma, ustedes lo están haciendo porque nos apoyan. Silvia, cuídate, gracias. Dice, únicamente estará habilitado el examen el 2 de septiembre. Sí, Carla, solo va a estar por un ratito. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia. Luego le sacan capturas, lo descargan, lo imprimen y lo venden. Y creo que es un esfuerzo de hacer un examen muy parecido a UCCAM de Alex y que no está padre. Bien, compañeros, recomiendo hacerse miembro de la comunidad. Son 149 pesos al mes y los videos están más cortos. Sin saludo, sin nada. Directo al tema para que no estorben. Gracias, Erika, por estar aquí. Silvia, Annie, Say, Money. Gracias de corazón. Les pido, maestras y maestros, que le den like al video. Somos 166 personas. Compártanlo en sus grupos de WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en Instagram. Una historia. Síganme a Comet Garballadares. Y recuerden, maestras y maestros, que yo los veo el día viernes. Porque aquí, 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 ustedes y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse. Escoge el nivel que más prefieras. Selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Antes de irme, vayan a seguirme a Instagram. Me faltan 10 personas para que seamos 11,200. Bye. ¡Suscríbete al canal!